A pesar de que comenzó el año dando un mal paso, en su primera presentación de 2019 en Tlaltenando, Zacatecas, en donde sufrió una... caída mientras cantaba y saludaba a sus fans, Pancho Barraza cumple, un sueño, y es que ese el nombre de... la gira que realiza actualmente, así como de su actual producción discográfica de la que se desprende el sencillo, La Mujer que... amo, su tema, La Mujer que Amo, lo ha colocado nuevamente en los primeros lugares de popularidad radial del país. Gracias a las peticiones que el público realiza diariamente en algunas estaciones de radio de música regional mexicana, colocándose como... un éxito más en la prolífica carrera del cantautor. ¡Suscríbete al canal!